FIFA 23 llegó a su fin, EA Sports anunció que para el mes de julio lanzarán el nuevo videojuego FC y su logo está inspirado en el clásico marcador de futbolistas. Por su parte, Gian Infantino, presidente de la FIFA, dijo que ellos ya están trabajando en su propio juego y que será el mejor de todos los tiempos.